Estamos transmitiendo desde Lima, Perú para todo el ciberespacio, yo soy Juan José Sandoval y esto es Tecnología y Negocios todos los lunes de 8 a 9 de la noche vía Miraflores TV Digital, este programa ya gracias al auspicio de AOC, líder mundial en la fabricación de televisores, monitores, tablets y próximamente una diversa gama de celulares smart. Estamos en el Facebook como AOC Perú, los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el país están aquí en Miraflores TV Digital, nuestra invitada en este último bloque es Sandy Manzanera Cipriani, experta en relaciones públicas y autora del libro Las Pecadoras, también vamos al cielo, bienvenida Sandy a Tecnología y Negocios. Juan José, muchas gracias, siempre es un privilegio estar acá sentada contigo en tu programa, me parece lo máximo. Por favor, el privilegio es nuestro, mío personalmente y de toda la producción. Acabas de presentar el libro en la Feria Ricardo Palma que todavía sigue aquí en Miraflores, en Larcomar y con mucho éxito. Cuéntanos acerca de esta publicación. Te cuento que esta presentación fue a raíz de que la primera publicación, el primer tiraje del libro se acabó. Esta segunda edición. Esta segunda edición creo que tú me dices la suerte porque tú eres el primero que me entrevistó y de verdad en un mes y medio el libro tuvo una excelente acogida. Eso quiere decir que bueno, realmente los peruanos están leyendo más y les gusta leer libros picantes como el mío, ¿no? Porque mi libro no es un libro de autoayuda, mi libro es un libro liberador, de catarsis, divertido, que narra historias amorosas de cuatro mujeres, en las cuales son mujeres empoderadas. Lo que sí busca el libro es realmente abrir los ojos a las mujeres y que se den cuenta que son mujeres fuertes y que tienen que seguir lo que ellas quieran, no lo que la sociedad les imponga. Los medios, sin embargo, han resaltado, sí, han resaltado la publicación, la salida del libro, pero muchos lo han vinculado al tema de familiar, ¿no? Al tema de Cardenal Cipriani, ¿es Cardenal? ¿Cardenal? No, Cardenal, la cualmente es el arzobispo, pero bueno, en general tenemos el mismo apellido, pero no somos parientes cercanos, ¿sabes? No, tenemos el mismo apellido, todos los Cipriani somos familia, pero digamos que al menos estos dos Cipriani tienen diferentes formas de pensar. Ah, definitivamente. Tú sabes que siempre he sido una transgresora de todas las cosas que tratan de imponerme. Bueno, tú has estudiado en la Sorbona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Has tenido una carrera profesional impecable, ¿no? Actualmente tienes un cargo importante en una cadena de hoteles. Cuéntanos un poco de tu vida profesional. Bueno, la verdad es un... me encanta, es una experiencia muy interesante estar a la cabeza del área de marketing de Fiesta Casino. Todos los días en el mundo del entretenimiento en este país suceden mil cosas y bueno, Fiesta Casino es líder en el tema de entretenimiento. Actualmente tenemos promociones, nos reinventamos día a día, nos reinventamos con todo el tema de lo que viene a ser el entretenimiento, las opciones que le damos a los clientes para el tema de alimentación y bebida. En general es por eso que creo que somos líderes en el mercado, ¿no? Porque tratamos de... es un equipo grande que se encarga de hacer que el cliente pase la mejor experiencia, ¿no? ¿Viajas mucho o no pagas mucho en Perú? Bueno, estuve un tiempo de vacaciones, estuve fuera, un viaje ya de tipo Julia Robert, la India, que te vas a Italia, la India y te vas después a Tailandia un tiempo. Bueno, más o menos hice lo mismo, pero más que todo después que salió el libro, ¿no? Porque tenía que ver cómo se movía solo y tener un momento de comido misma, ¿no? Claro que sí. Y sí, lo pasé muy bien, la verdad, lo pasé muy bien, conocí mucho, abrí mucho mi idea acerca de lo que era, por ejemplo, Bali. Y me di cuenta a mí misma que me gusta lo que todo puede ver como la gente como un tema de entretenimiento. Yo prefiero más los templos que la playa. Entonces, te das cuenta en algún momento de que puede ser muy, muy, en un mismo lugar puede tener la punta de superficialidad y al mismo tiempo la punta de profundidad. Así es. Entonces, puede ser súper tradicional, como puede ser al mismo tiempo, súper, no sé, ser a la vanguardia de lo último de lo que viene a ser entretenimiento, ¿me entiendes? Eso es lo que me pasó. Tú podías ver a una persona que está cubierta totalmente de pieza a cabeza en la playa, mientras que otra persona estaba haciendo toples en la misma playa. Entonces, es increíble toda esa clase de mezclas de culturas, que también ayuda mucho a que sea, que te dé un collage de ideas para poder hacer nuevas ediciones de libros, ¿no? Claro que sí, justamente te iba a preguntar eso. Publicaste el libro y te fuiste a hacer este viaje, digamos, este, filosófico, ¿no? De reflexión, regresando de toda esta aventura, ¿no? De este momento de estar viendo lo que has hecho en perspectiva, ¿qué planeas hacer otro libro? Bueno, todavía quiero dejar respirar al tema de las pecadoras. Ajá. También vamos al cielo. Yo creo que esta es un reiniciar el tema de la Feria Ricardo Palma, que el día viernes estuvo lleno. La verdad me gustó porque yo estaba viendo cómo estaban las otras exposiciones y estaban un poco lentas, ¿sabes? Ajá. Y vi esa, y de verdad, al inicio, no te voy a negar, que me puse un poco tensa porque pensé que no se iba a llenar. Ajá. Pues se llenó totalmente, hubo muy buena acogida. A la gente le gusta este tipo de lecturas, le gustan las lecturas. Lo leíste, ¿no? Claro que sí, muy interesantes las historias. Las historias son vidas, entretenidas, no son pesadas, fácil de digerir. Ahora para la playa, tú llegas el libro, te diviertes, lo lees fácil para un viaje. Es bonito, es bonito porque me escriben muchos diciéndome, bueno, ¿y qué queda con la historia de Mario y Carolina? ¿Qué sigue ella? Pues eso, o sea, hay que hacer... Te da pie a seguir, este, fabulando. Y las cosas que se vienen son más... Yo eso, como siempre digo, a las pecadoras lo hice ralito, ¿no? O sea, con el tema mucho sexual, erótico, pero no tan cargado. Esa primera edición y quería que fuera tan transgresor. ¿Tuviste algún filtro? ¿La editorial te dijo, oye, este pasaje está un poco duro? Yo misma me puse mi propio filtro porque no quería ir muy en contra de tampoco mi familia materna, que ya estaban escandalizadas, ya estaban rezando, ya. Entonces, esto, me puse yo mismo mis parámetros, pero el siguiente sí, yo creo que ya estoy un poco más cuajada y me voy con todo, ¿no? Es un café bien cargado. Sí, 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 definitivamente lo que mencionas, el tema familiar, yo que también publico libros, al comienzo se hacía un poco complicado, ¿no? Con el tema familiar, a veces uno no mide las reacciones, uno a veces está ensimismado en el tema de la publicación y no sabes hacia dónde o cómo lo va a tomar otra persona, ¿no? No, imagínate, nosotros que escribimos a veces sobre ficción, imagínate, la gente que escribe sobre autobiográfico, o sea, uy, olvídate, le están dando de alma, hay que tener otra clase de piel, ¿no? Para poder escribir ese tema. Si ya con las pecadoras de 100 personas, 9.9 preguntan, ¿tú eres Carolina? Y les digo, no, no soy Carolina, Carolina es un personaje de ficción, pero igual te preguntan, ¿no? Y siempre hay una relación muy, muy, muy cercana entre la protagonista y el escritor, ¿no? Claro que sí. Sandy Manzanea Cipriani, autora del libro Las Pecadoras, también vamos al cielo, que acaba de salir su segunda edición, ¿no? Agotada la primera edición, fue presentado con mucho éxito en la Feria Internacional del Libro, eso fue en el mes de julio o en agosto. En agosto, fue el 4 de agosto. No, el 4 de agosto, y ahora se ha presentado en la Feria del Libro Ricardo Palma, también con singular éxito, ¿no? Gracias, gracias. Entonces, este libro se los recomiendo, Las Pecadoras, también vamos al cielo, también me dicen que da gracias a Radio Miraflores por el primer aniversario del programa Tecnología y Negocios y a la producción. Así que, también, muchas gracias y muchos saludos. Aprovecho un paréntesis para saludar a la gente que nos está apoyando desde hace un año, exactamente, ¿no? A Daniel León, a Jorge Luis Segarra, más conocido como Lechuga, ¿no? Y también a Martín Delgado, ¿no? De medios digitales, a Ernesto Palma, ¿no? Y gente que integra esta radio pequeña, digamos, de infraestructura, pero de gran corazón, ¿no? Esta Radio Miraflores fundada en 1935, ¿no? Y que todavía seguimos, ¿no? Y siempre con contenidos diversos y cada vez pensando en la audiencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, Sandy Manzanera, que ha lanzado este libro, Las Pecadoras, también vamos al cielo. Esto ha salido con la editorial... Planeta. Planeta, ¿no? Y que se acaba de sacar la segunda edición. Se ha agotado la primera edición, han tenido a bien sacar una segunda edición. No, yo quiero agradecer mucho a la editorial, a María Fernanda Castillo, a Cristina Puma, a todas esas personas que me han apoyado, a Roberto Palomino, todos los que me han apoyado para que este libro realmente llegue más fácil a todos los lectores. Siempre, por favor, escríbame a mis redes, yo siempre estoy... Yo soy la que responde todo, Sandy con C y con Y, línea abajo, manzanera. Todas las preguntas que me quieran hacer respecto al libro. Yo sé que el libro está cargadito de escenas muy calientes, pero siempre es importante abrir un poco, sobre todo, las ideas que tenemos acerca de que las mujeres tenemos que pensar de esa forma, los hombres de otra forma, ¿no? Yo creo que estamos en un país que ya estamos en siglo XXI y aún existe una minoría en la cual, pienso de manera anacrónica, pero todavía yo creo que la mujer actual, la mujer empoderada, tiene que abrir sus ojos y actuar como ella desea, siempre y cuando no traslea ninguna regla, ¿no? Claro que sí. Por favor, Sandy, manda un saludo a toda la gente de Miraflores TV Digital, radioescuchas, televidentes, teleoyentes, cibernautas, amigos todos de la comunidad digital Miraflores, Radio Miraflores, fundada en 1935. Invítanos a que compren este libro, ahora que se viene el verano, como mencionas, una buena lectura frente al mar, en la playa, en la arena, ¿no? Entonces, por favor, invita a toda la gente a que lean este libro. Bueno, justamente quería invitar a todos ustedes que están viendo a través de todos los canales, que lean Las Pecadoras También Vamos al Cielo, es un libro entretenido, que ahora que se viene la playa, ahora que se viene Navidad, para chicos, regálenles a sus novias, yo sé que les va al final, van a ser más felices ustedes que sus novias, y ya les va a gustar, es súper entretenido, son 110 páginas, ligero, para que ustedes puedan entretenerse en pareja. Claro que sí, muchas gracias, Sandy Manzanea, Cipriani, autora del libro, Las Pecadoras, también Vamos al Cielo, ha estado aquí en nuestro programa Tecnología y Negocios, y te deseamos todo lo mejor con lo que venga, ¿no? Un placer, muchas gracias, Juanjo, un placer estar acá, muchas gracias a todos, a tus oyentes, sobre todo, que yo sé que es una millonada de gente que te escucha siempre, y están atentos a todas las actividades que tú haces, y agradezco mucho siempre a todo tu área de producción, que es verdad, siempre está muy, muy, muy atenta a todos los invitados también. Bien, muchas gracias, Sandy Manzanera, con esto nos vamos, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo lunes 11 de diciembre, Dios mediante, aquí con más tecnología y negocios, en Miraflores TV Digital. ¡Suscríbete al canal!